Chicos, bienvenidos a la octava parte. No pude, pues, despedirme antes de un día porque se me acabó la batería. Pero bueno, ahora nos vamos a... Vamos a matar al día. ¡Corre! ¡No lo creen a muchos chicos! ¡Genial! ¡Genial! A la primera vez, para volver. Y nos dan una multiluna. Vamos allá, a chavar una nubilecha polvo. ¡Genial! ¡Genial! Últimamente estoy teniendo mucho apoyo y esto os tengo que decir mucho. Os tengo que agradecer mucho porque en este mes he ganado por lo menos 20 suscripturas. Que ya no me lo esperamos. ¡Ey! ¡No te es! Un chip point. La quito. Y aquí hay un cuadro. ¿Vale? Aquí hay un cuadro. Vale, 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 ya entiendo. Vamos, vamos a seguir un... Y aquí tenemos un... Y aquí tenemos un... Y una luna. Bueno, vámonos Ok, seguimos Pero ahora voy a cortar porque voy a pescar Y seguro que me tiro el ratito Voy a cortar Chicos, ha costado un poquito Pero la he cogido Bueno, ahora Una última cosa que quiero hacer Es por aquí Por ejemplo, esto Bueno, ya la cogeré fuera Voy a coger esto que no se muerda Otra luna, chico Vamos a cogerla ya Vale, ahora te voy a buscar Me ha dañado Tengo que tener cuidado Vale, me queda una vida Bueno, ya la cogerá Y ya la cogeró Tengo la cogera ya Y ya la cogerá Y ya la cogerá Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Me he quedado una. Ahí está, ahí está. Bueno, vamos a teletransportarnos que es más fácil. Ya no curamos. ¿Nos queda? Sí. Vamos a coger estas moneditas. Y si por aquí se han recuperado las monedas que vimos en el capítulo. Una alguna. Noventa y cuatro. Ve a coger las moneditas solo para conseguir. Voy a coger el chip chip. Y vamos a ir por las cubetas. He perdido la sirena. Perdón, aquí tenemos otro corazón. Es por aquí creo. No, por aquí el cofre que vimos en el capítulo pasado. Voy a coger la sirena. Voy a coger la sirena. Voy a coger la sirena. Voy a morir. No, chicos. Ve a cortar. Voy 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 a cortar. Chicos, mira. Ya... Sí, sí. Ya ha crecido esa planta. En el capítulo siguiente lo veré Yo voy a ir a comprarme las cosas que pueda en la tienda Y lo dejo por aquí Ah no, que también tenemos que ir a Reina de las Cataratas Esa crecerá Y nos iremos a la siguiente reina Vamos a ver que pueda ser la tienda con las moneditas que he conseguido Tengo cierto No sé si podré comprar Vale Puedo comprarme esta queratina Vale Vale Pues me había cambiado de ropa A ver Y me voy a poner la de Mario La de Mario Norma Me siento como me ha dado gusto Y ahora me voy a teletransportar a la audiencia Vale Y ahora vamos a ir a Reina de las Cataratas Eh esas moneditas estaban ahí y no las pillan Bueno vamos A ver Tenemos 45 Y más que las que hemos cogido Yo creo que 58 Efectivamente 58 Si les había visto que ha ganado potencia Hemos desbloqueado el reino arbolado Creo que se llama así Acá a mí Sí Yo no quería ir Yo no quería ir Vamos a ir solo para verlo ¿Vale? Creo que ahora Este creo que cuando lo jugué por primera vez Fue uno de los mundos que más me costaron Porque entre que no encontraba el jefe final Tenía que encontrar una a paso de caracol Mira que yo le he dado sin querer Que yo no quería venir aquí Quería ir más Reino de las Cataratas Ha buscado la pista de reino ¿De verdad? Sí, de mi tina Y ahora pionesta aquí Yo esto me lo sé Me lo sé de memoria Pero Ah que son 16 lunas Los que hay los voy a cortar ¿Vale? Bueno ya estamos en el reino de las cataratas Yo creo que era aquí donde era Creo que era aquí Vale Bueno ahora ya voy a Ya hay otro reino ¿Vale? Ahora voy Bueno chicos Los voy a dejar por aquí En el reino arbolado Pero antes Vamos a poner en el giluna Que yo sé cuál Es el conejito A ver Voy a intentar pillarlo La luna arbolada La luna arbolada La luna arbolada Bueno Chicos Si os ha gustado este capítulo No olvidéis darle al like Tampoco Y no olvidéis suscribiros Adiós Besitos Compartidlo Adiós La luna arbolada La luna arbolada La luna arbolada La luna arbolada